Esta mañana circuló una versión de una posible captura de una persona con un costal en el 20 de julio con votos o material electoral. Esa información es completamente falsa. Lo que realmente hubo es una funcionaria de la registraduría que iba a sacar un material para la registraduría que nada tiene que ver con ese proceso de votación. Ella tuvo que incluso mostrárselo a los particulares que estaban allí, pero algunas personas desadaptadas querían tomar esos elementos y seguramente quemarlos para hacer un show. Eso no se va a permitir. Yo quiero llamar la atención a los ciudadanos para que conserven la calma. Hay una policía que está garantizando la seguridad. Dentro del recinto del Coliseo hay delegados de cada uno de los partidos políticos y de los candidatos. Estos delegados generan transparencia y confianza para los partidos. Le pido a los candidatos que llamen al orden a sus ciudadanos, a sus simpatizantes, para que respeten las normas, respeten la ley, para que esperen con paciencia, con prudencia y con respeto las decisiones electorales.